Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en cadente yo voy por ti. Mija, aquí no muerdo, no se me azote, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Soy la malifrencia y eso te gustó, eres niña mala, se nos paga amor, eres una diabla, mira como baila, el uno al diez, tú eres un millón, si te vas conmigo, puro cristiandior. Tendida de enciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, chula princesa, te da colalón, y si te dejas verás que ningón, no te va a dar lo que yo te voy a dar. Eres una diabla.